Quiero informarles que la Unión de Mujeres Municipales Dominicanas con Mundo, con la cual la dirige la licenciada, su directora, Mary Peña, anuncia que este 12 de marzo va a ser lo que es el reconocimiento de mujeres municipalistas a nivel de todo el territorio nacional. Mary, que es la secretaria técnica de la red de Latinoamérica de Mujeres Municipales, miembro del Buró de Ejecutivos de Latinoamérica, miembro de la Mujeres de la Junta de Centro Electoral. Nuestra hermana, Mary. Sí, nuestra hermana amiga, Mary. Ella dirige esa institución. Sí. Es como una institución. Es como una asociación, más o menos. Una asociación, una ONG, algo así. Exacto. Entonces, yo le pregunté a Mary, ¿por qué, por ejemplo, en el caso de Betty, no calificaba para eso? ¿Cómo que no calificaba? No, porque hay que tener los números. Porque Betty era diputada y ahora que es alcaldesa. ¿Y cuándo entra Betty entonces? Ahí no hay bate roto. ¿Y qué le falta a ella? ¿Y qué le falta a ella? ¿Eh? Ahí no cabe bate roto. Sin embargo, la bruja de ella de San Juan va. Hanoi. Hanoi. ¡Oh! 18 años. 18 años. Hanoi va. La van a reconocer. ¿Y a la dura del distrito? ¿La invitaron? Sí. Carolina Mejía. La dura. Es que va a entregar el hombre camino. Carolina. Sí. Ahí estaré yo. El concepto de bate roto no es mío. Señores, esa es... Es que lo peguen. Esa es una frase... La soledad de la ciencia. La soledad de la ciencia. No, no. Sí. No, oye. La gasolina... Entonces, ¿ustedes están diciendo que Betty un bate roto? No, no, no. No, no. No, no. Es para ti. No. Eso daño, monto. La bruja de San Juan. Mi amiga... ¡Ay, cuidado! Mi amiga Betty nueva te roto no. No, entonces... Betty Karia en la... Compañero, retira eso de que la bruja de San Juan. No, nunca sé qué le dicen. Jano. 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 Fácilmente tía Sara, que Maruca vende tres pesos juntos. ¡Pueve el sapo! Y una mujer que perdió ahora, recientemente. ¡Pueve el sapo! ¿Está ustedes? Mira. Viene fácil. Pero... La bruja. La bruja. La bruja de San Juan. Eso solamente va directamente, específicamente, para las mujeres que son regidoras, las que son alcaldesas. Ok. Las que van a calificar para eso. Y también las que fueran alcaldesas, que se les va a dar ese reconocimiento a nivel... ¿Y dónde será? ¿Dónde será eso? ¿Un hotel de la capital? Ya, próximamente. Eso se hace en Punta Cana. Ey, pero sabroso. Ah, pero vamos a meter roto. ¿Pero tú no viste esa foto, monstruo? ¡Ey! 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 Espérate, espérate. ¿Y a quién te refiere como bate roto? No, pues yo no he dicho nada. Que no van bate roto. ¡Ah! 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 Ni peguen que mat careless. Ha, ha. 人 es una... Mira, oes. Okey. zijn... Ja, is aquí. Ja, is aquí. Ja. Jo. Ja.